Ya sabéis que a Disney le está yendo fenomenal, todo lo que estrena en taquilla es un super mega éxito, por lo menos cada película le reporta al menos 5.000 trillones de billones de dólares en beneficios, va todo fenomenal, tienen una época de venta de merchandising que es una locura, todo el mundo está comprando merchandising de películas de Disney, de Marvel, de Indiana Jones, Indiana Jones fue una película muy buena que logró, ya sabéis, vender muchísimo merchandising y que la gente, todo el mundo fue a verla al cine, no fue para nada un fracaso, La Sirenita no fue para nada un fracaso, bueno, todo esto ya sabéis que a Disney le está saliendo todo fenomenal, todo va muy bien porque lo dice Bob Iger, por eso han decidido que se van a centrar en la calidad y no en la cantidad, dicho por Bob Iger y por Kevin Feige, porque les va fenomenal, también sabéis que Disney Plus está yendo también fenomenal, no han perdido 4 millones de suscriptores, para nada, vale, sí que sé que es lo de, hay que decirlo, vale, por honestidad simplemente, que los 4 millones que han perdido, pues sobre todo son en la India por el tema de la liga de cricket y todo esto, pero bueno, los han perdido, vale, el caso es que no les está yendo, ahora ya en serio, vale, no les está yendo muy bien a Disney, vale, y uno de los puntos flacos que tiene ahora mismo es el tema de los parques, también hay, están haciendo pues bastantes, están habiendo bastantes problemas en los parques, sobre todo en Euro Disney, chicos, en Disneyland París, vale, no sé si os habéis enterado, porque yo la verdad es que me enteré hace relativamente poco tiempo de todo esto, me enteré más o menos cuándo pasó, pero no sé qué me pasó, que se me fue, se me fue en su momento, esto pasó en junio, vale, pero este artículo es de hace unos días, pero bueno, es verdad que esto todo pasó en junio, resulta que en el parque de Disneyland están habiendo muchos problemas con los trabajadores, vale, porque los trabajadores están en huelga, incluso llegaron a estar en huelga dentro del parque, vale, es una noticia de hace unos días, vale, vamos a ponerla por aquí y la noticia es super clickbait, obviamente esto que dice la noticia no va a pasar, de hecho yo no voy a utilizar estas palabras para referirme al caso, lo que me importa, o sea, el título, el titular de la noticia es hiper ultra mega clickbait, pero lo que me importa es la información de dentro y la información de dentro es real, vale, muchísimas gracias Link Hero, sin contar que el hotel de Star Wars cerró, siempre se me olvida, Link Hero, siempre se me olvida, o sea, el otro, ¿qué fue lo que vi yo el otro día del hotel? ¿Qué fue lo que vi? Ay, vi algo y me lo guardé, pero se me ha olvidado, bueno, no importa, no importa, ya me acordaré y os lo contaré, el otro día vi algo del hotel que cerró, el hotel de Star Wars, vale, bueno, el caso, que esto, por cierto, creo que era un hotel que estaba en Disneyland, o sea, en Disneyland no, perdón, en Disney World, no sé si en Florida o en California, vale, o sea, pertenecía a Disney World, no sé si Florida o California, pero este hotel estaba ahí, y el tema de los, del Star Crusade se llamaba, ¿no? Era como un crucero espacial. Bueno, el caso, vais a ver un titular super clickbait, no es verdad el titular, pero lo que sí que es verdad es la información que tiene dentro, el titular obviamente, pues es para captar a gente como yo, ¿cómo? ¿Cierra Disneyland? Sí, este es el titular que dice, ¿cierre Disneyland? Disneyland, y te lo preguntan así como, como si, oh, Dios mío, Disneyland va a cerrar, va a cerrar sus puertas, y es como, a ver, las cosas están mal, pero no tan mal, ¿vale? Las cosas están mal, pero no tan mal, o sea, este tipo de titulares, obviamente es para generar clicks, pero lo que dice la información de dentro, ahora la vamos a contrastar para que veáis que es real todo lo que está diciendo, ¿vale? Bueno, lo que os estaba diciendo, sucede que en el parque de Disneyland París, en Euro Disney, el parque conocido antiguamente como Euro Disney, yo llegué a ir cuando se llamaba Euro Disney todavía, qué tiempos, qué tiempos, madre mía. Resulta que los trabajadores se están manifestando, porque, bueno, pues porque los tratan, pues un poquito a la patada, y tienen unas condiciones laborales bastante deleznables. Dice el ingiro, y no hace mucho hubo noticias de gente quejándose del mal mantenimiento y trato en los hospedajes de París. Eso es real, eso es real, creo hablando Disney, pero eso es real y no es de ahora, ¿eh? Los trabajadores de los hoteles son súper idiotas de siempre. Los trabajadores de los hoteles son súper antipáticos. Os lo digo porque he estado muchas veces en Disneyland París. La última fue en 2014, hace 10 años, pero antes de 2014 fui muchas veces, ¿vale? Y siempre en los hoteles de Disneyland siempre te tratan a la patada a todo el mundo, eso es así. ¿Vale? Eso es así, o sea, es gente que está harta de estar ahí, se les nota, no tienen ningún tipo de cuidado, te tratan a la patada, ¿vale? O sea, no son simpáticos y eso que los hoteles son carísimos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver la... Acompáñenme a ver si cierra Disneyland o no, que ya os digo yo, ya os adelanto que no, ¿vale? Dale, Leti. Cierre de Disneyland. Disney se encuentra ante la mayor crisis reputacional y económica de su historia. Las huelgas de sus trabajadores y los disturbios de París hunden a Disneyland todavía más. No corren buenos tiempos para la industria de Disney. Sus películas se acumulan como fiascos cinematográficos sin precedentes, pero también sus series, tanto juveniles como infantiles. Sin ir más lejos, se anuncian numerosos despidos en Pixar. Hace unos meses... A ver, ves, es que te va contando... Tenemos aquí un párrafo de contexto en donde pues nos cuentan... Esta es otra también, que también se me olvida siempre, pero una de las últimas noticias que hemos tenido de lo mal que le está yendo a Disney es todo ese cierre, digamos, de unas cuantas secciones de Pixar en donde van a echar o ya han echado, han despedido a muchísima gente. Pero es que eso está dentro de un plan de ajuste que ya anunció. Antes de irse Bob Chapek, en el que en principio, primero creo que era que iban a despedir a 4.000, después a 12.000 y durante todo este año iban a despedir a los 12.000. Pero antes de que se fuera Bob Chapek ya estaban firmados los primeros 4.000 despidos. Y entre todos esos despidos, pues creo que habían como unas, yo que sé, unas 50, 60 o casi 100 personas afectadas en Pixar. Creo recordar esto de memoria. Vamos, que está dentro de los casi 12.000 despidos que iba a ser Disney, 12.000 o 7.000. Es que son tantas compañías y tantas que como des un número mal, te sacan un clip y te hacen un montón de TikTok diciendo ¡Es que miente, miente! Bueno, no sé cuánto era, pero publicaron que eran entre... Me acuerdo de las 4.000 de Bob Chapek cuando lo dijo Bob Chapek. Después entró Bob Iger y no sé si dijo 12.000. A lo mejor las cifras están mal, pero bueno, que iban a despedir a mucha gente. Y entre ellos estaban los trabajadores de Pixar, algunos trabajadores de Pixar, ¿vale? Es que lo de Pixar no es tan grave, ¿vale? Lo de Pixar no es tan grave porque no se va tanta gente de Pixar como de otras secciones de Disney a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Disney anunció pérdidas en su negocio de video online en el tercer trimestre de 2022 por valor de 1.500 millones de dólares. En los primeros meses de 2023, Disney Plus perdió otros 4 millones de suscriptores. Bueno, lo de 1.0 millones de pérdidas, eso es ahora, lo sabemos. Hasta hace unas semanas la información era 900 millones de pérdidas en taquilla. Luego sí que es verdad que volvió a salir otro informe. Creo que ya este era, no sé si era de Business Insider o de Forbes, en donde se calculaba que la pérdida ya estaba en 1.500 millones. Y el tema de los 4 millones de suscriptores. Ha perdido en un año, perdió 4 millones de suscriptores, pero sigue teniendo muchos más suscriptores que, por ejemplo, en el año 2021 o 2022, ¿vale? O principios de 2022. Perdió los 4 millones de suscriptores, sobre todo por la pérdida de los derechos de la emisión de la Liga de Cricket en India, ¿vale? Todas estas cosas que ya hemos ido viendo son pérdidas para Disney, pero vamos a explicar por qué, porque parece que es todo porque les está yendo mal y ya está. No, no, no. Tiene todo su sentido. Estas cosas las tenemos que decir, ¿vale? Se trata de algo insostenible. La cultura web que se ha colado directamente en su empresa ha disgustado notablemente a un público acostumbrado a producciones de mejor nivel, tanto en guiones como en actuaciones y trabajo de dirección y producción. Eso es real. Los niños no entienden de luchas ideológicas y simplemente salen de la sala de cine indiferentes con la película de turno y sin la menor intención de demandar productos de marketing. Tal cual. Las series de Marvel, más allá de haber bajado sustancialmente el nivel de sus producciones, asumen que el principal motivo puede estar en el abuso de lanzamientos demasiado seguidos. Por eso, de ahí las declaraciones de Kevin Feige diciendo que iban a estar haciendo, o sea, que estaban haciendo, claro, que estaban haciendo contenido a razón de ocho productos por año de Marvel. Eso es una barbaridad. Eso es una locura. Lo mires por donde lo mires. Y, bueno, aparte que yo lo que creo es que le rebajaron el presupuesto, ¿vale? Dijo que ahora iban a hacer menos películas y series para que cada una tuviera su propia oportunidad de brillar. Bueno, sí que no te han dado dinero, Kevin Feige. Si no, harías 17 si te dieran el dinero. Las cosas como son también. Con sus mercados más importantes en Clara Crisis, no ayudan nada a la huelga de actores de Hollywood, pero tampoco negocios paralelos como Disneyland. En Estados Unidos no arrastra al público de antaño y en Euro Disney, Disneyland París, la cosa va de mal en peor. Este mes de junio empezaron las huelgas de trabajadores de la empresa tanto dentro como fuera de las instalaciones, cargándose el inicio de la campaña de verano, la más lucrativa. Claro. Francia es un caos. Esto aquí es donde queríamos llegar, ¿vale? Varias compañías aéreas han hecho lo propio, dificultando que varios turistas tengan claro su plan para acudir al parque temático de la capital francesa. Efectivamente, tampoco ayudan los problemas sociales de las últimas semanas en París. Que encima París es que es un caos, ¿vale? Ya sabéis por qué. Ya sabéis todo el tema de las revueltas y de los disturbios que han habido en París, con el tema este de, bueno, todo lo que pasó y todo este tema de brutalidad policial y estas personas de la Antifa que salieron a manifestarse y a romper escaparates y todas estas cosas. Bueno, pues están viviendo su propio George Floyd ahora en París, ¿vale? La capital gala es un caos y cientos de delincuentes siembran la discordia en un país en el que en 2022 hubo un millar de asesinatos y se producen 65 violaciones diarias. Hace poco más de una década ya logró Euro Disney levantarse de la crisis producida tras conocerse el suicidio de varios de sus trabajadores en un corto espacio de tiempo. ¡Ojo! El COVID-19 supuso un auténtico problema para él. ¡Ojo con esto, eh! Crisis profunda tras conocerse la automorición de varios trabajadores en un corto espacio de tiempo. ¡Tela, eh! Pero la mala reputación de la marca en el último lustro ha terminado por arruinar las cuentas de la empresa. Disney ya no es un producto tan infantil y Euro Disney París es un plan demasiado caro para las familias sabiendo lo que ofrecen. No tardará mucho la empresa en reinventarse, volver a sus orígenes o cerrar. Bueno, veese aquí. Bueno, nosotros creemos en Superdeporte que no tardará mucho en que la empresa se tenga que reinventar, volver a sus orígenes o cerrar. ¡Muchas gracias, Cintia! ¡28 meses en Twitch! ¡Muchísimas gracias, Cintia! Bueno, ahora vamos a ver esto del tema de París, ¿vale? De lo que está pasando en París con las huelgas. Esperad que me quito de aquí porque estoy muy grande. Aquí, me voy a poner por aquí. Vale. El tema de las huelgas, ¿vale? Lo que está pasando ahora mismo en París, ¿no? Dice, preferente, que es líder mundial de audiencia turística. Dice, la huelga en Disneyland París empieza a ahuyentar a los turistas españoles, por ejemplo. ¿Vale? O sea, hubieron huelgas en los parques. La huelga, esto es de las provincias, ¿vale? Esto para que veáis que el artículo, pues estaba siendo un clickbaitazo brutal, ¿vale? Disneyland París está ahora mismo en mínimos por el tema de las huelgas, por el tema de la inestabilidad de Francia en estos momentos, con todas las revueltas y todos los disturbios que estuvieron habiendo. Que ahora, aquel plan, porque sabéis el chismecito de que Disney, Euro Disney, iba a ser construido en España y que no lo construyeron en España por ETA. Eso lo sabéis, ¿no? Iba a ser en España, porque en España es el país de la Unión Europea donde más días hay de sol al año. Entonces, claro, querían un sitio donde hiciera buen tiempo y lo querían poner, Euro Disney, querían que fuera en España. Pero en aquel momento estaba un Fire ETA haciendo atentados. Entonces dijeron, bueno, pues lo ponemos en Francia, que hay menos terrorismo. Pues ahora, mala decisión, ¿vale? Ahora, mala decisión. Es así. Dice, la huelga de Disneyland París deja en vilo a miles de españoles por el cierre de atracciones y la suspensión de espectáculos. Los cast members, el personal que trabaja allí, reinician los paros para reivindicar una mejora salarial de 200 euros. Y desde Disney ya invitan a posponer la visita o pedir el reembolso de las entradas. Ojo, ¿eh? Esto en junio de este año, ¿vale? Infolibre. Mickey Mouse contra la huelga. Disneyland París quiere despedir a los empleados que la iniciaron. Estos son los que van por ahí haciendo películas, ¿vale? Intentando concienciar de no sé qué causas sociales. Son estos mismos los que si sus trabajadores se ponen en huelga, dicen, pues los vamos a despedir por estar en huelga. ¿Veis? Nunca jamás os dejéis dar lecciones de un progre. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Estos son los que van por ahí diciendo que la diversidad, la inclusión y los derechos humanos, y a la mínima que tienen la oportunidad, el personal de Disney en París, bueno, pues te has ido a la huelga, pues te despido, ¿vale? Dice, han sido abiertos expedientes de despido a cinco empleados del célebre parque temático, entre ellos dos representantes del personal que participaron en la histórica huelga de junio. Yo, de verdad, lo había visto, pero no sabía que habían sido tan graves hasta el punto de que la gente canceló los viajes, ¿vale? Los sindicatos denuncian graves vulneraciones del derecho de huelga y un intento de disuadir a los empleados de volver a la huelga de septiembre. O sea, que en septiembre hubieron más huelgas, ¿vale? Dice por aquí, mil trabajadores de Disneyland París protagonizan el pasacalles más inesperado. Es que se manifestaron dentro del parque. Dice, las imágenes muestran la ocupación de los empleados en protesta en el parque francés, quienes demandan una mejora de sus condiciones laborales y salariales ante la inflación. Bueno, por aquí creo que tenía... Ah, sí, aquí está, mirad. ¡Qué fuerte, eh! Se manifestaron dentro del parque. Eso es Main Street. Ahí están, ¿eh? Dentro del parque, tío. Con la musiquita del parque. Ahí se están manifestando, ¿vale? Entonces, bueno... Ahí veis las manifestaciones. Tú imagínate que estás ahí con tus hijos en el parque de vacaciones y de repente te encuentras esto. Tal cual, ¿eh? Con la musiquita del parque y todo. A ver, yo me imagino que si se están manifestando por el tema de que no les han subido el sueldo aún habiendo una inflación galopante, pues oye, tienen todo el derecho del mundo. Se están manifestando por 200 euros. O sea, tú imagínate qué tema de precariedad tienen que tener. Y aparte que se sabe, ¿no? Se sabe que los trabajadores de los parques no es lo mismo que las huelguitas de actores ni las de guionistas, ¿vale? Entonces, son trabajadores de verdad que se levantan todas las mañanas a poner en funcionamiento el parque ya que todo esté fenomenal para que la gente lo pase bien. Y estas personas, pues, normalmente suelen ser bastante maltratadas. Fijaos que directamente Disney ha decidido expulsar, es decir, despedir, a los trabajadores que hagan su derecho a la huelga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, chicos. No le está yendo nada bien a los parques tampoco. Hay movidas y problemas en el parque de Europa, en Disneyland París. Y bueno, todo bien. Todo bien. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Está todo en orden. Lo dijo el otro día Bob Iger, ¿vale? Bob Iger dijo el otro día que estaba todo fenomenal y que tienen expectativas de ganar muchísimos dineros a finales de 2024. Tenéis que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Es así. Han perdido mucho dinero en taquilla. No pasa nada. La gente no ha ido, por ejemplo, al parque de Disneyland París, que es, yo creo que, uno de los destinos números uno del verano siempre, por lo menos en España y en, me imagino, que un montón de países de Europa. Este año lo han perdido, ¿vale? Por el tema de las huelgas. Está todo en orden, chicos. En los parques de Florida y de Florida con el tema, con todo el tema de Ron DeSantis y toda la causa que tienen abierta en Florida por el control del autogobierno de Riddy Creek, pues todo fenomenal, ¿vale? En California probablemente sea uno de los, que esto lo vimos también, una de las noticias que vimos sobre el tema de los parques fue que la web, hay una web, ¿vale? Que se dedica a decirte, en todos los parques de Disney, se dedica a decirte los tiempos de espera en las atracciones, ¿vale? Tú te metes en esa web, pues la tienes en el móvil, ¿vale? Y entonces sabes cuánto tiempo tienes de espera. Bueno, pues, si tienes mucho tiempo de espera, significa que hay mucha gente en los parques, porque obviamente esto es una información confidencial que Disney no tiene, ¿vale? Que Disney no te la va a proporcionar cuánta gente va a los parques. Entonces, ¿qué sucede? Que la única manera que tiene el gran público de saber cuánta afluencia hay a los parques de Disney es mediante esta web, sabiendo que los tiempos de espera, cuanto más largo es un tiempo de espera de una atracción, pues más gente está en el parque, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Que este verano, la noticia fue que esta web que proporciona estos datos decía que los tiempos de espera este verano en todos los parques en general de Disney estaba siendo muchísimo más corto que otros veranos, ¿vale? Entonces, ¿qué dato arroja eso? Pues que está yendo mucha menos gente a los parques. Pero, todo bien. Todo va, está bajo control, chicos. ¿Eh? Ahora mismo, Popeyecker es el meme del perro, del perrito sentado en la sillita y todo ardiendo y diciendo, estoy bien, ¿vale? todo en orden, ¿vale? En fin, pues ahora sí le damos a la out. Y el suelo nos покупó, a la dos. Y el suelo es un lugar social. Te falsee, Las latras. Y el suelo, y yo sí Yalah 이것도 así. Hay quedaughter,